Y por supuesto, bueno, todos los prometidos deuda, como decíamos hoy, ya pasó en Juliana Niso, Embajadora Cultural y Provincial de la Fiesta de Inmigrantes 2022. Y ya, bueno, rapidito y muy puntual, lo tenemos a nuestro segundo invitado de hoy. Tenemos a Walter Daniel Maximiliano Cor. No tenés nombre, Maxi. Para todo el mundo, para los amigos Maxi. Ahí está. Bueno, gracias por venir, por llegar con el calor que hace venirte caminando desde allá. Realmente, bueno, otra vez gracias. Lo presentamos además como referente de Todos Unidos, Villa Nueva. Así que, bueno, Maxi, ¿cómo estás? ¿Con calor no me digas? Bueno, de todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Y sí, calor hace, pero bueno, estamos acá firmes. Bueno, la idea de venir a tu radio fue, porque mi mamá no pudo venir, porque está descompuesta, ¿sí? La idea era que venga ella, porque ella tenía ganas de venir. Pero bueno, es una persona mayor ya, entonces es preferible que si está, se siente mal. Sí, por supuesto. Que se quede y aprovechar en otro momento. Por supuesto, pero Maxi igualmente, ¿sabés que a vos también te teníamos presente? ¿Por qué? Porque más allá de que tu mamá, por un lado, como trabajadora barrial, que me saco el sombrero y que tenemos un montón de cosas para preguntarle, pero cuando hablemos con ella. Ahora tenemos que entrevistarte a vos, que a su vez, que sos hijo, ya heredaste de por sí el amor por el prójimo, por ser solidario. Me enseñó a ser así mi mamá, a querer a las otras personas, no odiar, no ser malo, porque a veces uno tiene que ser malo, pero no me sale ser malo. Porque mi mamá me dijo que la vida es una suerte y hay que vivirla y disfrutarla. Y si se puede ayudar, hay que ayudar. Por más que por ahí no nos ayude nadie a nosotros. Porque a veces es complicado que te ayude. Porque lo digo con experiencia propia, que mi vieja se puso la mochila en la espalda desde que yo nací. ¿Cuántos son ustedes? Yo soy un hijo único y mi mamá es mi mamá y mi papá a la misma vez. Ah, mirá. Así que por eso te digo que mi mamá se puso la mochila en la espalda y por eso yo, viste, cada cosa que hago siempre lo hago en honor a ella, porque ella me enseñó los valores necesarios. Por ahí yo en la vida he errado en muchos lados, como todo ser humano, porque no soy perfecto. Pero bueno, trato de que me vaya todo bien y ayudar a la gente para que le vaya bien. Y de salir adelante, ¿no? Y una de las cosas fundamentales en esta sociedad es salir adelante, no quedarse. Porque si no quedamos estancados siempre en el mismo lado. Y Maxi, yo lo que observo de vos también, y por lo poco te conozco, porque ahora vamos a contar un poco más a la gente que está escuchando de dónde venís y todo eso, que vos estás siempre tratando de que los otros también salgan adelante. Es como que te propusiste, por ejemplo, ahora en este momento, ponerte al hombro el barrio, por ejemplo. Y es una meta que tengo con el barrio, viste, porque... Contamos primero a la audiencia, el barrio, estamos hablando de Villanueva, exactamente la zona de 10... 10 y 143, que es la esquina de mi casa. Y alrededores, ¿no es cierto? Y alrededores, claro. Vos te centrás ahí porque es donde juntaste... Es donde estoy yo siempre, que es la esquina de mi casa. Exactamente. Pero camino el barrio y ando por todos lados, viendo cómo está el barrio. Bien. En principio, bueno, lo que me contabas hoy, que todo nace a raíz de pensar que no tenían una plaza los niños para poder jugar ahí en el barrio, los chicos del barrio, va. Teníamos un problema en la esquina de mi casa con el tema del basural. Se había hecho un basural bastante importante. Tengo fotos mostradas que pedimos un reclamo en el municipio. Y el municipio, bueno, como siempre, los municipios hacen una carta, juntanme firmas. Bueno, todo el verso que nos hacen siempre, bueno. Y con un grupo de vecinos y algunos amigos conocidos, que no son de la cuadra, nos propusimos sacar basurero entre nosotros. Bueno, sacamos, quemamos, gastamos nasta, gastamos bolsa, gastamos energía, gastamos todo lo que había que gastar para, bueno, hacer lo que hicimos, que es una canchita. No será una canchita 10 estrellas, pero es el potrerito de nuestro barrio y concurren muchos chicos. Y a medida que fueron concurriendo chicos, la idea nuestra no era involucrarnos tanto como estamos involucrados ahora con los chicos. Porque a mí me pasa que todos me dicen, no, los vecinos para qué hiciste esta canchita, que los chicos están todos los días gritando, están a toda la hora de la tarde de la siesta, molestando. Yo entiendo a los vecinos porque son vecinos grandes, pero entiendo, los vecinos me tendrán que entender a mí que es preferible que los chicos estén jugando en ese cuadradito y no que anden dando vueltas por no sé dónde, por cualquier lado, y les puede pasar a cualquier lado. Porque como te digo, Villanueva no tiene ni canchita para los nenes, ni una placita para los nenes. Eso es también, ¿no?, el tema. Porque ustedes medio como que, porque nosotros cuando vamos al barrio y vemos, vemos que se ha formado una placita de alguna manera, faltarán, bueno, por ahí. Faltarán algunos juegos, claro, elementos como para que sea una plaza. Para que sea totalmente una plaza, pero bueno, tampoco está tan... La calle sí, se puede decir que es una calle tan ancha. Esa es una calle ancha. Esa es la 10, ¿no?, la calle ancha. La 143. Ah, la 143 es la calle ancha. Es muy ancha, la verdad que yo creo que es una calle... Tiene cuatro manos. Exactamente, es de cuatro manos, incluso si al futuro se puede hacer una rambla en el medio y demás. Para que, porque si es que llega a ser... A faltarse en algún momento, como dicen. Pero mientras tanto, no se asfalte, está ideal, porque los chicos pueden jugar como si fuese una plaza realmente. Porque hay tranquilidad, incluso cuando hacemos... Se juntan chicos, se juntan gente grande que pasa caminando y se sientan en el banco que pusimos nosotros. Eso, contame cómo fue... Bueno, porque ahora vamos a contar la parte que viene la visita, bueno, que los visitó Vanessa con Hugo. Sí. Y ahí surgió el tema también de que Hugo se ofreció a hacerle los arcos. Se ofreció a darme los barcos. Hugo Pendenza, estamos hablando, ¿no? Claro, de Hugo Pendenza. Él se nos ofreció a... O sea, lo conozco a través de mi tío, Gerardo Gil, porque él estuvo cuando nosotros limpiamos el terreno para sacar el basural. Y bueno, le comentó a Hugo, pidiéndole si no podía hacernos dos barquitos. Y bueno, a Hugo se ve que le gustó la idea. Entonces vino, tomó medidas, hizo dos barcos. Un vecino donó unas redes, otros vecinos donaron pelota, otro vecino donó hormigón, que tiró en el piso. Y bueno, y así... Hasta Aníbal también, ¿no? Aníbal Fernández también creo que... Aníbal Fernández, claro. ¿No? ¿Les donó? Sí. Vinieron... Sí, el día que nosotros inauguramos la canchita, creo que fue un sábado a la tarde. Y la verdad no pensamos que iba a ser tanta revolución en mi barrio en una canchita. Y cayó un montón de gente, y cayó un montón de gente con donaciones, con pelotas, con pelotas de fútbol, pelotas de boles, redes, jugos, galletitos, un montón de cosas para los chicos. Se pasó una tarde hermosa el día de la inauguración de la canchita. Eso es lo lindo, ¿ves? Y bueno, y a nosotros, como te digo, con el grupo de chicos que hicimos en la canchita, no sé, a Pablo, viste que Pablo siempre está conmigo, Pablo... Por supuesto, a Pablo también. Pablo es uno de los fundadores ahí también, el que más estuvo conmigo y está conmigo en cada organización que nosotros queremos llevar a cabo en el barrio. Es más, la otra vez estuvimos caminando con Vanessa por el barrio, porque tenemos un problema en el barrio, que son las cloacas, o sea, las cloacas, las zanjas. El zanjeo. Que se nos inundan todas las zanjas porque no drena el agua. Claro, hay que hacer la salida, ¿no? Y hay que, no sé qué habría que hacer, pero habría que trabajar en algún sistema de desagote. Claro. Como sé que se hizo en varios lados, se está trabajando el tema... Es una obra hidráulica sería. Exactamente, obras hidráulicas. Pero, viste, en Villanueva es como te digo, parece barrio olvidado. Pero, ¿por qué será tan olvidado? Porque está en realidad, está en una zona que vos decís, es la entrada prácticamente pasando las 60... De Berizo. Ya estás en Villanueva, claro, es Berizo. Yo creo que, mirá, sin desprestigiar barrios, ni quiero que lo tomen a mal, ni mal les interprete lo que voy a decir, pero yo creo que Villanueva, toda la ciudad de Berizo, es el barrio más tranquilo que hay. Es el barrio más tranquilo que hay. No hay problema, no hay robo, no, o sea, vos me decís Villarguello, Villapaula, Villasula, hay problemas. Y en Villanueva no se ven esos problemas. Por eso, porque ahí te puedo asegurar que la negra cocheret siempre nos dice que 2x3 hay problemas. Viste, y nosotros estamos viendo que estamos teniendo inseguridad. Está llegando la inseguridad. Claro. Tenemos un destacamento policial en la esquina de 8 y 143, que no sé cuál es la función que cumple. Es un cuadrado de chapa que está ahí, porque están los de tránsito a la mañana, algunos días en la semana, y policía en la semana, en ese destacamento no hay. No hay control, o sea, el control es el de tránsito, pero el control a lo que voy es el control policial. Claro. Revisar, parar fuera del horario, decir, bueno, a ver, ¿por qué vamos a pararlo ese? ¿Por qué anda? Claro. No digo que por ahí una persona normal que viene de trabajar, todo, pero controlar, porque la 8 se ha hecho una salida muy rápida para cualquiera. Sí. Viste, y aparte peligroso, mucha velocidad con los autos, los micros. Exacto. Así que bueno, una de las generaciones, los problemas que tenemos nosotros en Villanueva es ese, que queremos que Villanueva cambie su cara. Claro. Que no queremos tener más calles inundadas. ¿Y el tema de la iluminación? La iluminación es un problema que venimos reclamando también con los vecinos, pero no hay soluciones, viste, está muy baja de luz las calles. Y aparte están, los árboles tapan mucho la claridad de las luces. Porque el vecino, hay vecinos que tienen plata para pagarle a alguien para que poda el árbol. Y hay vecinos que el árbol crece, 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 y tapa los faros de luz. Y así a veces también hace problemas de cortocircuito. Bueno, pero las podas no son a cargo de, eso es municipal también, o no, espacios verdes. En algunos lados. En realidad en La Plata, por ejemplo, se llama espacios verdes. Bueno, acá en Berizo, en Berizo, el municipio corta el árbol donde es vistoso. Yo lo he visto. Se corta en la Montevideo, se corta sobre siete. En lo que decimos maquillaje. Exactamente. Es para la... Exactamente, así. Claro. Le pintamos la cara donde se ve. Y donde no se ve, lo dejamos así. Pero bueno, a lo mejor ahora, a partir de que estás contando esto, y si están escuchando, si alguno escucha y se hace cargo, dice, bueno... Estaría bueno que se cope y haga algo. Hagamos algo por los muchachos. En Villanueva, aparte, bueno, decías del agua, el tema de las... Y el tema de las... Yo, mirá, vivo en 10 y 143. Y el agua mía corre desde calle 11, hace el canal que está en 5 y 143. Que es donde están las canchitas nuevas que hicieron de full, donde está el puente. Vendría a ser, pasando la escuela 19, que está en 6. Sí. Bueno, que pusieron, antes de llegar a las 60. Una cuadra antes de llegar a las 60. Ah, una cuadra antes, claro. Esas canchitas que hay ahí que... Esas son canchitas que estaban en el predio de acá, viste, de trabajadores. Sí. Porque ellos las pasaron para esos lados. Sí. Bueno, el agua llega hasta ese sanjón. Y ahí se... Y de ese sanjón ahí se estanca. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si el río es tan bajante, va para el lado del canal de 7. Ajá. Y si el río es tan creciente, esa agua tiene que salir al canal de... Que va por atrás del Tiro Federal. Maldonado, todo eso, ¿no? Claro. Tiene que salir para allá, atrás del lado de las 60, vendría a ser lo del lado de YPF. Claro. Y de ahí, costear para el lado de 66. ¿Cómo hace el agua para dar toda esa vuelta? Si está toda estancada. Claro. Está toda llena de verdines, de botellas, de árboles, de ruedas, de bolsas. Bueno, también un poco de... Es del vecino. Es un poco todo, ¿no? Es un poco entre todos. Es un poco todo. Yo creo que sí. Primero hay que empezar por cuidar, ¿no? Entre todos que tomemos conciencia de que no se puede estar tirando botellas o... No se puede tirar botellas. Eso es un poquito de conciencia también. Es la concientización siempre... Mirá, casualmente los otros días hicimos una concientización en el barrio. Claro. Después vamos a hablar de eso también. En el caso de, bueno, por ser el mes de la lucha contra el cáncer de mamas. Pero así como en el tema salud vale mucho concientizar, también, y concientizar en el medio ambiente, es fundamental empezar a tomar conciencia de lo mal que le hace al medio ambiente y a nosotros. Lo que estamos lastimando en nuestra capa de ozono. Por ejemplo, claro, vos ves botellas tiradas por todos lados. Yo veo botellas tiradas por todos lados. Por ejemplo, por decir una cosa. Y no recicla nadie. No. No recicla nadie. Por decir algo, claro. Y lo que sabemos que sirve el reciclaje. Porque en algunos lugares hasta te pagan. O sea, hay cosas que entendés, si vos tomás conciencia, si los mismos vecinos empiezan a decir, bueno, pongamos en una bolsa las cosas que no son reciclables. Y en otras, las orgánicas. Porque además lo bueno que es para el compost, ¿no? Todo lo que es cáscaras, lo que es semillas. Todo lo que es reciclar. Se puede reciclar para... Para la tierra. Para la tierra. Eso es fabuloso. Lo mejor que hay es para la tierra el compost. Pero, claro, no hay conciencia. Porque uno mismo dice, hasta que uno no supo todo esto. Porque, por ejemplo, yo tengo que reconocer que a mí me entró el tema de la huerta, digamos, con la pandemia. Viste que a algunos se les dio por, qué sé yo, por aprender a cocinar. Con la pandemia hay mucha gente que se le abrió su mente. Viste. Muchos proyectos. ¿Vos sabés que nos vino, por un lado, o sea, mal. No puedo decir que vino bien. Sí, sí, obviamente. Porque la verdad que se llevó un montón de vidas. Y, bueno, y nos tuvo muy mal a todos. Pero el tema de despertarte, a lo mejor, conciencia... De incentivar a la gente. Exacto. Conciencia o incentivo para hacer ciertas actividades. Y gente que ha comenzado, que yo, con actividad física, por ejemplo. Sí, que no sabía. Que es bueno para la salud. Claro. Esas cosas, yo creo que todo tiene que ver con la... Hay que poner un punto también que, en este punto, agradecerle al gobierno que Dios ayuda como para que la gente pueda invertir en algún proyecto. Porque hay mucha gente que arrancó con 20.000 pesos, 30.000 pesos. Y ahora, en vez de 30.000, genera 60, 70, 80. Ah, bueno. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Eso fue lo único bueno que vi que... También es el que piensa un poquito y el que quiere progresar. Y el que la supo invertir. Exacto. La supo invertir. Porque si vos, en vez de invertir, como decís vos, bien, la derrochas, entonces... Yo, mirá, yo tuve con el tema de la pandemia, yo dejé de trabajar en una parrilla en marzo. Y creo que la pandemia, no sé si arrancó en mayo, junio, por esa altura. Marzo. No, marzo. Yo me acuerdo porque fue mi cumpleaños. Yo dejé el marzo, pero a nivel arrancó marzo. Sí. El mes de marzo. Mi cumpleaños fue el 6 de marzo. Estuvimos reunidos todos, como siempre, que nos juntamos un montón. Y al otro día empezó el tema de que se cerraba todo, ¿viste? Claro. Yo digo, bueno, llegamos justo. Y ahí, bueno, yo de hecho me contagié ese día y que habíamos hecho un evento a la mañana, o sea, al mediodía, habíamos hecho un evento en el skate park de Zumba. Ese día yo me contagié. Me contagiaste el COVID. El COVID. Y sin vacunas. Y me lo contagié muy mal. Bueno, no voy a contar porque no es la nota para mí, pero la verdad es que la pasé muy mal. Y no quisiera que a nadie más le pase lo mismo. Nadie vuelva a pasar lo que pasamos. Te lo puedo asegurar. Que Dios nos ampare a todos. Por supuesto. Pero te puedo asegurar que eso fue el punto inicial también para otras cosas. Que por eso dio de la huerta, por ejemplo. Que se me dio por esa huerta. Y entender lo importante que es separar las cosas orgánicas de las inorgánicas. Lo importante es que es una cáscara de huevo y una cáscara de papa. Ahí está. Para la tierra. Ahí está. No tirarla. No tirarla. Nosotros tirábamos toda la basura. Tirarla en la tierra. Exacto. No la tire en la basura. Exacto. Hace un pocito en la tierra y... Y tírala y va a ver lo bien que le hace. Y tapalo con hojas secas, por supuesto. Y es lo posible, ¿no? Porque... Las hojas secas también la hacen bien a la tierra. Por supuesto. Y el paso... De la serrín. Sí. Todo lo que es... Muy bien. Sí, sí, sí. Porque... Sí, porque sé que son cosas que... Hay que hacer un tachercito de huerta, ¿eh? Sí, porque... El otro día hablábamos con Hugo. Hugo me dice que... Hay gente que no quiere venir a los cursos. Es que la gente no quiere laburar. Yo llegué a la conclusión de que el joven ahora... No lo digo en todos los jóvenes. No, no todos. Lo digo en un 80, 70% de los jóvenes no quieren trabajar. Qué cosa, ¿eh? Quieren lo cómodo. Claro. Por ahí es la culpa del padre, que se lo hace muy cómodo también. Y por ahí el padre que no tiene la comodidad para darle al hijo, el hijo entiende lo que tiene que hacer. Porque ve todos los días como el padre está todo el día trabajando por un plato de comida, por una zapatilla, por un pantalón. Capaz que no come el padre. Pero vos comes todos los días y tenés zapatillas y vas a la escuela. Entonces, viste, al padre se le hace una carga. Y más que el hijo está al lado y en vez de laburar, papi dame plata, papi comprame esto. Y papi por ser bueno lo compra. Sí, bueno, ahí está el tema también. ¿Me entendés? Y a veces... El tema de educación también. Exactamente. La educación sale de la casa. Si no hay valores que los chicos aprendan, el por qué esto no te lo regala nadie, yo lo compro. Y ¿sabes lo que tengo que hacer yo para comprarlo? No me lo regalan a mí. Exacto. ¿Entendés? Entonces vos les enseñás un valor. Entonces, yo creo que yo la mayoría de las cosas que hago, las hago con un valor porque me lo enseñaron al valor. Exactamente. Y aparte de enseñármelo, lo aprendí. Porque lo vi y lo viví. Viví cosas por ahí que uno, un chico, no tiene que ver. Entonces vos de grande decís, ah, acá está el error. Por acá no es. Por acá no es la cosa. Claro. Entonces, uno de los puntos es tratar de sacar a los chicos de ese tema. Eso es a lo que te estás enfocando y yo sé que de hecho te preocupa porque nos has pedido y vamos a tratar de conseguirlo, eso es la contención para los niños que están justamente necesitando alguien que les enseñe un poco más sobre los valores. Chicos, primero y principal, que sepan disfrutar su niñez. Por supuesto. No que tengan la obligación de hacer esto, de hacer el otro. No, los niños no deben trabajar porque es una de las cosas que es la protección para los niños. Exactamente. Pero los derechos del niño, ¿no? Los derechos del niño. Pero sí, sí, hay que enseñarles a que tienen que cuidar, por ejemplo, a que las cosas no son, que te las tiran. Claro. Que la dice la regala. Porque si te llegue alguna donación tampoco es que es tan fácil, ¿no? Claro. Que te quedes toda la vida viviendo y esperando que te donen cosas, no es así. No. Porque la idea es crearles a ellos la necesidad de poder lograr las cosas por sus medios, por sus medios, no que te lo vengan a dar. Porque no es lo mismo. O no, el que logra obtener algo por su esfuerzo se va a dar cuenta enseguida que no es lo mismo estar sentado en tu casa y que te vengan a traer las cosas de arriba. Eso es lo que estábamos hablando en la teoría con las nenas y las nenas se propusieron hacer cosas artesanales, así, atrapas sueños, mandalas, cositas para colgar, para juntar plata, para comprarse cuetes. No, todos me dicen, eh, comprarse cuetes. ¿Quién no fue chico? Y tiró cuetes. Yo fui chico y vendía caracoles de la calle, de la conchilla, para comprarme los cuetes. O sea, no le podemos privar al chico de que no tire su cuete o que lo tenga, pero hay que enseñarle que está mal tirar cuetes. No, bueno. O sea, pero es como te digo. Si no para las lucecitas, como tiene un nombre. Alguna bengalita, alguna estrellita, unos fosforitos. Eso, estrellitas. Yo sé que a los animales le hace mal, a la gente grande también. No, las estrellitas no, las estrellitas no son explosivas. No, lo que digo, el ruido de los cuetes, ellos quieren tirar fosforitos, el que hace ¡fraf! y explota. O sea, yo el miedo mío siempre con mis nenas, yo tengo una nena de 12 y 9 años, el miedo mío es que se queme. Porque yo ya me quemé. Porque yo ya fui chico y me quemé, y me quemé feo y es doloroso. Evito yo que ella pase los mismos dolores que pasé yo. Bueno, pero pueden hacer, por ejemplo, los muñecos, esas cosas que los chicos también son peligrosas, pero con los grandes, supervisado por los grandes. Siempre, es lo que yo les digo, siempre supervisado por un grande. ¿Prestame un encendedor? No, el encendedor no, no te lo presto. Exacto. Pero ellas, por ejemplo, pueden también querer hacer collarcitos o cosas con mostacillas. Estamos con la idea esa de que quieren hacer pulseritas. Claro. Y me dijeron, guá, te conseguí unas cosas. Yo les digo, les consigo, chico, ¿cómo les voy a conseguir? Porque es un grupito como el tío, es un lindo grupo de chicos. Exacto. Se juntaron ahí en el barrio. ¿Y cómo está creciendo el grupo? Porque yo creo que vas viendo gente nueva en el grupo. Van viniendo chicos nuevos de distintos lados, viste. Ponéle, viene un chico que yo lo conozco, no es el papá, sino el padrastro de un amigo mío. Yo a ese amigo lo conozco, pero éramos chicos. Después, bueno, yo me casé, me fui a otro lado, volví. Y él se fue, volvió, nos encontramos y tiene un hijastro. Ajá. Y el hijastro va a jugar ahí, con nosotros, a la canchita. Sí. Y a ver, el otro día lo cruzamos con él y nos pusimos, no, qué lindo, porque ahí está andando en la bicicleta. Bueno, a todos lados se va. ¿Y sabe dónde dicen que está ahora siempre? En la canchita. ¿Dónde va? A la canchita. ¿Dónde van? A la canchita. ¿Pero quién es? Los chicos. Ah, los chicos. Los chicos, los chicos. ¿Los chicos del barrio o de otro barrio? De otro barrio es. Ah, mirá. Es de Villa Arguello. ¿A tu canchita vas? A la canchita de 147. Bueno, quiero decir a la canchita del barrio, pero. Sí, pasa que hay una escuela, la escuela 19, que está en Villa Nueva. Muchos chicos de Villa Arguello concurren a la escuela de Villa Nueva. Ajá. Y hay muchos chicos que son de Villa Nueva que van a la escuela de 19. Ajá. Entonces, se corre el rumor. Claro, sí, alguien de intercambio. A la tarde nos juntamos con la canchita. ¿Dónde está la canchita? También la cancha de 10, 147 de Iván. Y a veces son 18, 20 nenitos jugando con nena y nenes. Y días de semana. Y días de semana, ¿viste? Pero, ¿y es que toman la leche también todo lo que me contás? A veces depende del tiempo, como esté, si le hacemos alguna chocolatada o si no le damos jugo. Pero, sí, quiero decir que meriendan en el barrio. Meriendan en el barrio. Bueno, eso, por eso no queríamos, no tocaste mucho el tema ese porque es el tema de Silvia, ¿no? Ese es el tema que mi mamá les hace torta, les sienta, les prepara todo. No, yo digo siempre que es admirable porque, bueno, ya que está, vamos a nombrar. Total, después Silvia lo va a contar de nuevo, pero bueno, en otro momento. Que ella, este, tiene su trabajo, porque nos contó que cuida a un señor, a una abuelita, ella también, o a un niño, no me acuerdo bien qué me contó. El chico tiene 49 años y tiene una discapacidad, o sea, no una discapacidad mental, sino una discapacidad motriz, claro. Claro, no puede, es sordo muro, y tiene un problema en el cuerpo, así que, una parada. Pero el tema de, el tema que yo a lo que iba es que ella tiene un trabajo, porque es un trabajo, y aparte cuando llega a su casa, con la edad que tiene, porque ella es una señora mayor, cansada y todo, ella tiene voluntad, porque lo que yo admiro y rescato, que no lo hace cualquiera, es eso de poner su tiempo, su casa, para atender a todos los chicos, y no solamente a los chicos del barrio. El baño, el baño, los chicos, podemos pasar el baño, podemos pasar el baño, podemos pasar el baño. Por eso te digo que eso es admirable, es digno de admiración. Y entonces, también, creo yo que hay que reivindicar a todas las silvias que hay, porque yo ya, acá ya me han visitado, ya tuvimos a Alicia Santillán, que también hace una obra hermosa, y toda, estuvo Sarita Miranda también, con su compañera, que me va a matar, que no me acuerdo en este momento su nombre, porque la conocía más a Sarita. Pero a todas, en ellas, en las que estoy nombrando, nombro a todas, a todas las trabajadoras barriales que hacen un trabajo impecable, porque no cualquiera lo hace, a eso voy, no cualquiera, y menos gratis, y menos gratis. Menos gratis. Porque vos decís, bueno, si te dan un sueldito, bueno, vos decís, bueno, que no estaría mal, que no estaría mal que cada manzanera o cada trabajadora barrial tenga su sueldo. Yo no lo veo para nada mal, al contrario, porque se lo merecen. Ella tiene, viste, su jubilación mínima, viste, y ella saca de su bolsillito para comprar un paquete de azúcar. Y todavía tiene sus necesidades personales, con su familia, con sus nietos, por ejemplo, que ella tendría que estar ayudando específicamente, pero no, ella ayuda a todos. Por eso digo, es sacarse el sombrero con tu mamá. Y bueno, y así como te decía, lo mismo vos, porque si bien es ella, pero estás vos también atrás, porque ella sola no podría. Como todas estas cosas necesitamos... A veces se enoja, a veces se enoja, porque yo sé que ella está cansada y es muy estresante, pero, viste, se enoja y al ratito se le pasa, y está ahí con los chicos, y ella quiere estar y quiere ayudar. Pero se necesita ayuda también, se necesita ayuda. Que después aprovechamos a comentar si alguien quiere y está escuchando, porque esto no sale solamente hoy, esto va dando vueltas día por día, sale, queda grabado, va a la web. Entonces, ¿podemos aprovechar también a...? Yo no quiero dejar de nombrar a una chica que se llama Dayana, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Dayana. Dayana. Porque ella siempre está colaborándome, yo siempre la estoy mangueando y me trae cajas de galletitas. Bien. Y no quiero dejar de nombrarla, no me acuerdo el apellido. Por supuesto que la vamos a... No quiero decirle el apellido, porque no me lo voy a herrar, sé que se llama Dayana. Bueno, a Dayana la vamos a felicitar, porque así como Dayana hay muchos. O la mangueo, ¿viste? Bueno. Y sí, así hay muchos. O sea, está el Autaro, que también es un amigo, que les compran que no se vea. Él está jugando a los chiquitos, igual les compra gaseosa, les trae papita, chisito para los nenes, saca plata en su bolsillo. Le compramos a los chicos. Y algunos comerciantes, no podemos conseguir que... Bueno, yo también, yo ya me incluyo porque... Tenemos al comerciante, a Niki. Sí, ¿colabora Niki? Niki también colabora. Ah, bueno. Les da gaseos a veces. Habría que ir a ver a otros comerciantes que yo sé que hay que ir a ver, acá por el barrio. Hay varios. Acá tenemos un supermercado bastante grande, que en su momento nos ha donado bastante. Nosotros teníamos comedores y merenderos. Y nos ha donado, y que después con la pandemia, lamentablemente, tuvieron que cerrar. Pero ahora ya se puede, no super todavía, porque viste que hay que cuidarse. Tampoco hay que pedirles que nos den un montón de cosas, lo que puedan. No, nosotros siempre agradecemos a, por ejemplo, a Alejandro Coronel, que nos ayuda un montón. Lo conozco yo, Alejandro Coronel. Nos ayuda un montón. Se viva ya en 29, en 26. Por ahí, no sé, por ahí, por ahí, yo no diría. 163, 26, 25, por ahí lo conozco, Alejandro Coronel. Pero, por ejemplo, nombro a él como, nos han ayudado mucho. También nos ayudó Celi, nos ayudó Vanessa Keifer, nos ayudó Lala Nadef, Miguel Nadef. Bueno, yo no voy a decir que a mí me ayuda Vanessa, me ayuda Hugo, Cope, vos, Karin, me ayudan. Bueno, pero... ¿Qué más está a decirlo? Pero a nosotros también nos ayudan. O sea, a veces sacamos, o sea, a veces de lo poquito... De la ayuda que le dan a ustedes, ustedes me ayudan a mí. Y nosotros, porque también somos empleados rasos, administrativos cuatro, tengo que decirlo. Y a veces sacamos también de nuestros propios bolsillos. Por eso, yo a veces digo, no es para que nos agradezcan, pero es para que sepan que a veces... No se puede más, no se puede más, lamentablemente, porque no somos gobierno, porque no podemos, ni tenemos la suerte tampoco de tener facilidad. A veces me enojo porque veo que desde el gobierno se sacan la fotito y dicen, acá estamos trabajando, más vale que no van a trabajar si cobran su flor de sueldo todos los meses. Más vale que tienen que trabajar y tienen que ayudar. Eso no, 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 ellos no tienen que sacarse más fotitos. Hay que hacer. Las fotitos, hay que hacer. Yo creo que hay que hacer, no... Exacto. Las fotitos nos podemos sacar nosotros cuando nos donan y mostramos que lo que donaron, por ejemplo, llegó a término. Lo está donando alguien. Exacto. Eso sí se puede hacer. Ahora, sacarse fotos, uno por cobrar, no, no, no. Y no son nada. A mí no sé cómo les da la cara, la verdad que no sé cómo les da la cara. Pero bueno, es un tema aparte. Es un tema, viste, que no se va a poder solucionar. No sé, yo creo que si toman conciencia. Esperemos que haya un cambio, viste, porque tiene que haber un cambio. Tenemos que dejar de que nos tengan así. Esos son los egos que tienen. Nos tienen en un país donde no nos dejan progresar. Quieren que cada vez seamos más pobres en vez de ser... Exactamente. No te digo que seamos ricos, pero que por lo menos podamos ir a la carnicería, a la barnería o a la panadería y salgamos comprando sin quejarnos. Y que también podamos trabajar, o sea, que todos puedan trabajar. Obviamente, tiene que generarse trabajo para que podamos tener plata. Esto es así, es una rueda, digo yo, ¿no? Porque si vos no tenés trabajo, no podés comprar. Y el vendedor, el que vende lo que vos querés comprar, no vende porque vos no tenés plata para pagarle. Entonces, es toda una cadena. Es toda una cadena. Vos sabés que sería mucho mejor... En algún lado se cortó el eslabón. Exactamente. Estamos sin rumbo. A veces somos muy utópicos o muy idealistas, porque uno a veces idealiza mucho las cosas. Y capaz que después en la práctica no es tan así como uno cree. Lo que sí yo estoy segura es que hay que proponérselo. Porque como decían, la vez pasada lo escuchaba Hugo, por ejemplo, decirle a un ex intendente, o intendente de mandato cumplido, que decía que la cosa no está fácil porque en Berizo no hay trabajo, porque no hay empresa, no hay fábrica. Pero inventá la fábrica, inventá la empresa, que se te caiga una idea. Si sos intendente, pensá a ver qué podés hacer para reproducir, para producir, no para esperar que te venga la plata de arriba o que te la venga... Fábrica no habrá, pero mucha gente trabajando al pedo hay en el municipio. Pero se puede... Bueno, eso es otro tema también. Eso es otro tema. O sea, no hay empresa, pero hay un montón de gente que se puede sacar a trabajar en otras cosas, no solamente cortando el pasto, rompiendo las veredas y dejan todo lo mismo. ¿Me entendés? Bueno. Que generen un... Eso sería buenísimo que se empiece a activar todo lo que sería el trabajo. Que activen algo, que hagan algo distinto a lo que vienen haciendo. Porque yo tengo un uso de razón, que Berizo no crece. Cada vez Berizo está más hundido. Cada vez nos va comiendo el agua, nos va comiendo los árboles, los pastos, las calles de tierra. Ya no tenemos que tener más calles de tierra. Estamos en el siglo XX ya. Ya vamos a estar muriendo, vamos a seguir en calles de tierra. Y creo que no se puede asfaltar porque no se... Iban a empezar ahora los asfaltos, el hacer calles, me parece. No quieren asfaltar porque no quieren gastar plata. Pero no. Porque hay mucha plata la que tienen que gastar, porque tienen que gastar en las cloacas, tienen que gastar en los desagües, tienen que gastar en agua, en asfalto. Claro, primero tienen que hacer las cosas bien abajo, debajo. No quieren hacer que el agua corra, porque si el agua no corre, pasa lo mismo que pasa en la escuela de la esquina de la Loreto, en 144 y 11. Que es una esquina donde llueve y queda todo el agua acumulada y pasás con el agua a la rodilla. Claro. O sea, hicieron una calle asfaltada, re linda, pero no le hicieron un desagote. Claro. ¿Me entendés? Y yo lo que voy es que nosotros somos gente ignorante, y esa que hizo la obra son gente que estudiaron. Sí, exacto. Se supone que son ingenieros. No es gente que le hicimos nosotros, decís, bueno, ¿saben? No, lo hacemos por hacerla. Fue gente que estudió y gente que tiene un título, gente que se le pagó plata. Así es. Y es como te digo, en Barrio Obrero, en la 30 y casi la estación de servicio que está, hicieron una gran represa para sacar el agua que se drenaba. Porque yo viví en Barrio Obrero y en Villa Roca, y salía con el agua a la rodilla. Sí, es cierto, porque es un barrio que... ¿Entendés? Y ahora hicieron un buen trabajo y las calles no se inundan. ¿Viste? Ajá. Hace varios años que ha llovido intensidades, yo me acuerdo de la Plaza 17 de Octubre, estaba cubierta de agua de lado a lado, en su momento, hasta que pudieron hacer esta obra. Y esa obra la hicieron dos veces. Pusieron los caños, cerraron y tuvieron que romper de vuelta, porque se seguía inundando todo. Bueno, como cuando se hizo el terraplén también, que se mejoró un montón el tema de inundación, por ejemplo. Eso se puede... Claro. Están trabajando, ¿viste? Habría que seguir trabajando en los terraplenes, porque cada vez el agua nos va comiendo más. Aunque uno no lo vea, no se dé cuenta, yo cuando era chiquitito, el árbol que está en la balearda, en el medio del agua, de ese árbol vos tenías como caminar dos cuadras, tres cuadras la playa. Ajá. Y ahora el árbol está tapado por el agua. O sea que vos imaginate, yo tengo casi 40 años y yo iba cuando tenía 6 años. Claro. Vos imaginate todo lo que comió eso en un par de años. Claro. Y por ahí nosotros no nos vamos a ver, pero por ahí lo van a ver tus nietos. Por supuesto. El agua los va a tapar a todos, si no le buscan una solución. Vos me entendés lo que te digo. Es serio, es serio. Es un tema serio. La verdad que uno no... Porque estamos rodeados por agua, Camberizo. Viste que uno no toma... ¿Ves? Volvimos al tema de la conciencia. Uno no piensa, no piensa, porque como está tranquilo en su casa, calentito, con todas las condiciones mínimamente bien, no piensa en todo lo que puede pasar. Y las consecuencias que van a pasar. Exacto. Junta Lara, se inundaban hasta que Seco, no sé si vos viste pasando Siderar, el primer puente que está en la casita de los enanos, que tienen los enanitos. Sí, la vi. Los enanitos flotaban en el agua. Ajá. Cuando ese arroyo se rebalsa. Ajá. Claro, al lado está el arroyo, ¿no? Bueno, ahora Mario Seco hizo, no sé qué obra habrá hecho. Ajá. No sé si le inundan mal los veranitos. ¿Me entendés? Pero ves que... Y el río crece igual. Hay voluntad también, ¿no? De organizar todo eso, de administrar y de hacerlo. Hay que, como te digo, hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Mario Seco en Ensenada hizo. Yo como te digo, nosotros... Y si, no nos cabe duda que hizo. Toda la gente venía a Berizo, de Ensenada. Porque Berizo era un... Ensenada era un pueblo fantasma. Vino este hombre, Mario Seco, que hay que sacar ese sombrero con lo que hizo con Ensenada y Punta Lara. Segura. Hizo todo bien. Exacto. Acá tuvimos tres intendencias. No voy a dar los nombres, porque ya lo sabemos todos. Sí. ¿Y qué hicieron en Berizo? Lo que vi que se hicieron, una estación de servicio. Lo que vi que se compraron un auto cero kilómetros. Lo que vi que se pasean en restaurantes y comiendan los mejores restaurantes. Y mientras tanto, ¿nosotros cómo seguimos en Berizo? Igual que antes. Igual que antes no, peor. Porque ahora se inundan más las calles. Antes se inundaba menos. Ahora se inunda más. Ahora no hay luces. Ponen cámara donde a ellos les parece. Cortan los barros donde a ellos les parece. Barren las mismas cuadras, las cooperativas, diez veces la misma cuadra. En la semana. ¿Me entendés? O sea, habría que hacer un cambio. ¿Cuántas cosas para hacer? Hay que hacer que Berizo crezca. ¿Me entendés? Lo que pasa es que, claro, hay mucho para hacer. En realidad hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Y también por organizar. A mí me parece que todo lo que estamos hablando por ahí, esto que parece una mesa de café. Porque la verdad que estamos hablando extendido. Estamos sacando rapitos al sombrero. Sacando nuestro sombrero a nuestros problemas, que lo hablamos todos los días. No, pero además hay un trabajo, creo yo, que si vos no te das cuenta, pero hay un trabajo militante. Porque ya nació un militante que vos, sin darte cuenta, arrancando por tu barrio. Pero lo querés llevar. Esto lo podés llevar a todos los barrios. Lo que pasa es que, como te digo, hay que ver con qué gente vos te juntás y tiene ganas de hacer algo por el barrio. Porque yo, como te digo, en mi barrio, cuando yo estaba juntando la basura y todos los vecinos me veían, porque yo tengo numerados los vecinos que estuvieron. Eso, ¿cómo respondió el barrio? No, el barrio respondió, los vecinos respondieron mal. ¿Mal? De mi cuadro. ¿Pero por qué? Porque yo junto la basura y vos me vas a tirar la basura de donde yo estoy juntando. Pero no entiendo. En vez de decirla, en vez de dejarla en tu tacho de basura, si yo estoy sacando la mugre, me ves que estoy sacando mugre, y llevé un bolsón así, de arena, esos bolsones de arena, lleno de mugre, para tirárselo al camión, y vos sabés que el camión pasa a las siete y media, no podés a las ocho y media sacar la bolsa de basura, y venirla a tirar en la misma esquina donde estábamos limpiando nosotros. Yo tomé esas dos bolsas de basura y se las llevé y se las tiré en la casa. Y los perros le rompieron todas las bolsas de basura en la casa. El vecino no vino a quejarse, porque yo tenía para contestar si venía a quejarse, porque me vio toda la semana limpiando. Es como te digo, hay vecinos que hicieron algo y vecinos que no hicieron nada. Y falta de respeto también, porque si te están viendo que estás trabajando mínimamente, lo estás haciendo por todos, y ya que él no colaboró, por lo menos que colabore con no tirar basura. Por lo menos que colabore de última que ponga su basura en su canato de su casa. Claro, exactamente. Yo generé que... Pero el basurero pasa por todos lados, porque también está el tema... Pasa todos los días, todos los días, siete y media pasa el muchacho, juntando todas las bolsas, y ocho menos diez o a las ocho, pasa el basurero. Tenés razón, porque yo estoy pensando... Hay vecinos, a nosotros nos pasa lo mismo. Ustedes creen que porque trabajamos en la municipalidad, no sé, se pensarán que llevamos la basura a nosotros. Pero hay veces que nos han hecho a nosotros, que vivimos a mitad de cuadra, nos han tirado en la puerta nuestra dos vecinos, y que ya sabemos quiénes son también, pero bueno. Lo han tirado ahí. Yo quería hacer lo mismo. A lo mejor piensan que, no sé, que viene el camión a mi casa y que viene a tomar unos mates también, porque parece que... Yo quería hacer lo mismo, Cari. Porque, viste, no sé si vos notaste que en la esquina de mi casa hay una idea básica. No. Bueno, tenemos una concejal ahí, y trabajan para la administrancia del intendente. Ajá. Ahí fue donde nosotros empezó todo esto, porque nosotros fuimos con el reclamo ahí. Ahí, claro. O sea, al reclamo de, ponemos una lamparita, ¿no se puede pedir un camión con una maquinita que junte y se lleve todo? Sí, sí. Sí, me dijeron. Sí, claro. Todos me dicen sí. Sí. Y como yo te estoy diciendo que la basura la tengo que sacar yo. Para un evento de un día de un niño, ellos pidieron un camión y pidieron una máquina para limpiar su parte. ¿Qué costaba? Traer lo mismo para sacarme la basura de mi esquina. No costaba nada. ¿Y no? ¿Qué costaba? ¿Gazoy? Te lo pago yo el gasoy. Claro. Lo pago yo el gasoy. ¿Cuánto eran? ¿10 litros? ¿15 litros? Te lo pago. Sacame la basura. Claro. Porque yo tuve que laburar yo. Seguro. Yo. Y laburé. Y ellos tienen las máquinas porque... Y ellos tienen máquinas. Y tienen gente aparte de máquinas. Y tienen la gente que cobra un sueldo y lo hace. Y lo paga aparte de su sueldo. Aparte de su sueldo. ¿Viste? Entonces, ¿viste cómo te digo? No se puede en un lugar donde no vamos todos para el mismo lado. Yo, si vos estás del otro lado, yo te pido que lo hagas por Villanueva. No te lo hagas por tu... Si estamos con este intendente o estamos con el otro intendente o estamos con Macri o estamos con Fernández o estamos con Cristina. Hagan. Hacé algo. Si es tu barrio. Pero da la casualidad que estamos todos en el mismo... Me parece que... Estamos todos en el mismo globo. No, de los que yo creo que vas a hablar... Estamos todos en el mismo círculo. Están dentro del frente de todos. Estamos todos en el mismo círculo. Entonces estamos iguales. Y no nos quieren ayudar. Entonces ahí no se entiende. ¿Entendés? Ahí no se entiende. Ellos mismos en su unidad básica no tienen luz, tienen la basura ahí. No cortan los bárbaros que tienen para que tengan mejor vista. O sea, es como yo te digo... Como que llegan y se olvidan de todo, ¿no? Es que llegan a sentarse para cobrar su sueldo. Cari, es la verdad. Es su sueldo. Ellos llegan. Es como como te digo el destacamiento policial que tengo en la esquina en mi casa. Bueno, ahora vamos a ver porque viste que hubo cambios en seguridad. Así que a lo mejor cambie todo. Mirá, hoy cuando... Vamos a darle tiempo. Me estaban poniendo una cámara en la 8. Ah, ¿ves? Ahí capaz que... Había una. Ajá. Según nuestra concejal, funcionaba. Y si funcionaba, ¿por qué pusieron otra hora? Entonces no funcionaba. No. Estaba de pinta. Como hay varias cámaras que están en la ciudad de Berizzo... Claro. ...están de... Exacto. ¿No? De pinta. Estamos hablando de una concejal del barrio. Una concejal del barrio. Porque sabemos que te visitan otras concejales que nada que ver. No. Como Vanessa. Claro, no quiero dar nombres para no... No, pero vamos a decir que no es Vanessa de la que estás hablando. No, no, no. No, no es de Vanessa. Está bien. Con Vanessa hablamos del tema de los vecinos, que los vecinos tienen inquietudes, porque es como te digo, ellos largan el agua de su casa y se queda ahí en la zanja. Eso lo van a... Seguramente ya está trabajando. Yo hablé con Vanessa, Vanessa me dijo que iba a hacer un reclamo, pero es como te digo, a Vanessa le van a decir lo mismo. Sí, 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 sí. Bueno. Como te van a decir a vos, sí, 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 sí. Claro. Y no hacemos nada, ¿viste? Claro. Pero bueno, es como te digo, hay que hacer y no... Eso se tiene que terminar. Porque no hay que hacer diferencias en estos casos. No, no. Somos todos del mismo color político. Somos todos del mismo lado. Y estamos todos en lo mismo. Estamos tratando de solucionar, como decís vos, de mejorar a Berizzo. Y volviendo al tema nuestro, porque ya nos quedan pocos minutos. Sí. Y quiero que redondemos un poco también el tema de lo que pasó, la experiencia que tuvimos el domingo, que se hizo otro evento muy lindo, muy emotivo, porque terminó con el festejo emotivo de una niñita que cumplía años y se ve que no le pudieron festejar su cumpleaños en su momento. Ella cumplió años el viernes y, bueno, es como te digo, ¿viste? Cada casa de los padres, cada casa de los nenes es un mundo. Pero eso solo lo sabés vos porque estás en el barrio. Lo sé porque ellos me lo cuentan, aparte. Aunque vos no lo creas, yo hablo con muchos chicos. Y les pregunto, y si tienen algún problema, le digo, yo tengo muchos problemas. Le digo, no soy perfecto, le digo, tengo bastantes problemas yo. Seguro. Le digo, pero yo los puedo ayudar, le digo. Ustedes comentenme, le digo, qué les pasa, ¿viste? Y ellos vienen y te hablan. Y te lo comentan. Sobre todo las nenas. ¿Viste? Las nenas a veces tienen sus problemas y son graves, a veces. Y a lo mejor son amiguitas de la tuya. Son amiguitas de mi nena, ¿viste? También. Pero... Y tienen problemas serios, ¿no? Esas cosas, bueno, también hay que... Son problemas, ¿viste? Que no por ahí para dramatizar tanto, pero sí para observarlos. Claro. A los temas, ¿viste? Exacto. Para prestar atención. Pensar por qué una nena toma la decisión con 11 años de querer cortarse las venas. Con un cuchillo. Ah, no. O sea, llegamos al por qué. Ella no sabe, ella lo vio. No sabe cuál es la solución. Porque ella sabe que si se corta acá, se saca la vida. Si se corta acá, se lastima, no va. ¿Me entendés a lo que voy? Es muy serio, diría yo. ¿Viste? No, no, sí es para... Es para, no para, como te digo, no para dramatizar. Pero es para alarmarse, sí. Es para preguntar qué pasa. Además sabemos que en Berizo, por ejemplo, hay una estadística altísima de suicidios. Sí, muchas. Muchos niños y niñas de la edad de esa nena, de 12, 13, 14, 15 años, está lleno. Yo creo que hasta los 15 años, los chicos son chicos. Seguro. Y una nena a los 15 años, sigue siendo nena. Claro. No porque cumpla 15, ya es una señora o es una mujer. No, no. No, sigue siendo una nena. Es una nena. Es una nena y tiene que llevar su vida como una nena. Seguro. No tener 11 años, 12 años, haber sido abusada o estar embarazada. No, no. ¿Me entendés? No, es tremendo. No tiene que llegar a ese punto. No, es tremendo. Yo no digo que los padres tengan la culpa, ni que los nenes tengan la culpa. Pero también hay que rever ahí el trabajo de las asistentes, de las trabajadoras y de la niñez y adolescencia. El sector de niñez y adolescencia tendría que estar actuando. No sabemos si está haciendo un relevamiento en las distintas zonas, en los distintos barrios. Porque no hay que esperar que vayan a hacer la denuncia al lugar o que pase algo. Tienen que ir a revisar las cuadrillas y ver cada una de las personas que están adecuadas. O preguntar cuántos chicos viven acá, cómo viven. No digo entrar a las casas porque no se entra más a las casas. No, no. Pero sí averiguarlo tipo estadísticas, hacer un relevamiento, visitar casa por casa. Vos ponernos en una casa donde vive una familia, viven 10. Por supuesto, ¿y cómo viven? ¿Y cómo viven? ¿Y cómo viven? Y vos que sos más grande tratás mal al chiquito. En vez de decir, no, yo que soy el más grande lo cuido al más chiquito, no. Al más grande le pega al más chiquito. O abusa del más chiquito. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno. Bueno, eso por... Mirá, tenemos el problema, la problemática que sería en las familias. Tenemos la problemática en las escuelas. El bullying, por ejemplo, el bullying es terrible. Mirá, yo lo sufrí cuando era chico. Sí. El bullying. Y bueno, ¿sabés lo que es? Sé lo que es. Y fuiste fuerte y pudiste salir. Hay otros chicos que sabés qué hacen. O se suicidan o pueden matar. Tengo un problema de una nena que quiere cambiarse la escuela por ese tema. Y yo digo que no es la solución. No, porque no va a pasar en todos lados. Digo, la solución es decirle, vos sos una nena hermosa y sos perfecta. Vos no tenés que dar importancia. Yo siempre le digo que ignoren, que no le den importancia. Pero es difícil a veces. Y lo que pasa es que a veces no tienen las herramientas psicológicas, digo. Porque todo tiene que ver con eso. El apoyo que le das vos, que lo tengan en la casa. Que los papás intervengan también. Porque los papás tienen que observar a sus hijos. Si los papás no saben y desconocen el problema que sus hijos tienen en la escuela, porque hay incomunicación muchas veces entre padres e hijos, esto termina mal a la larga. Yo te quería decir, el tema, viste, de la comunicación con los padres es el miedo del chico. Es el miedo a la reacción del padre. ¿Me entendés? ¿Cómo le digo a mi papá que mi primo me toqueteó? Claro. ¿Cómo le digo? Sí. Que mi papá sale, lo caga trompada a mi tío, a mi tía, lo agarra a mi sobrino y lo... Sí. ¿Me entendés? Exacto. El chico a veces piensa también en no generar un problema más. Exactamente. Y a veces tiene... Por eso se callan. Por eso se callan y la otra persona se abusa de su silencio. Sí. ¿Me entendés? Exactamente. Por eso te digo que a veces... No, mirá. Hay que estar con el chico. Este tema, lamentablemente, por una cuestión de horario, se nos termina el programa. No hay problema. Pero esto es un tema para seguir hablando en próximos programas. Invitame que yo venga. Por supuesto. Por supuesto. Porque es más, hay que trabajar duro. No solamente, ya te digo, en tu barrio, sino en todos los barrios. En todos los barrios. Pero con este ejemplo podemos trasladarlo a los demás. Porque seguramente en cada barrio, lamentablemente, hay estas situaciones. Hay estos problemas. Tanto de niños abusados como de familias, qué sé yo, alcoholizadas. En la familia entera. Empieza por el padre, la madre, después los hijos, también. El abuelo, el niño, el primo. Sí, sí, sí. Todos sufren de adicciones, que también es otro tema para tratar, muy grave. El tema de la pobreza extrema, que hay mucha pobreza. Y también el tema de la educación. O sea, está todo relacionado. Y la salud, porque por consecuencia hay problemas de salud. Esto es un tema, ya te digo, que es un conjunto de problemas. Problemas sin solución, por el momento. Porque hay que pensar en las soluciones. Porque no ganamos nada diciendo, ay, cómo lo lamento, mirá cómo está la ciudad. Ay, pobrecito. Y bueno, proponeme alguna solución. Porque decime cómo salir. Así tenemos que actuar. Pensemos cómo se arregla esto. Yo pienso que al chico lo podemos sacar del ambiente ese, como yo te digo. Yo tengo, la mayoría de los chicos están, desde que salen de la escuela, hasta la hora que son las 8 de la noche, están en la canchita. Sí, eso es bueno. ¿Me entendés? Y yo sé que los padres están tranquilos. Exacto. Porque están en la canchita. Yo me tomo a veces el trabajo de decir, bueno, chico, se terminó ya de noche, o los acompaño hasta la casa. Exactamente. O los llevo yo, o le digo a la mamá, le mando un mensajito. Pero no hay muchos Maxis, o sí. No. Si hubiera muchos Maxis estaríamos más tranquilos. Porque entonces, pero entonces, bueno, estas cosas que estamos hablando acá, estas cosas hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque por ahí se puede llegar a ser una especie de organización de barrios. Estaríamos, por ahí, hacer un lugar donde ellos puedan ir a descargar su ira, les digo yo. El otro día me tomó la atención una nena. Una especie de academia. Me detengo en este tema. Le digo, ¿qué están haciendo? Estamos descargando ira. ¿Sabés qué estaban haciendo? Y rompiendo algo. ¿Agarraban la pelota? Sí. La agarraban así, la hacían rebotar contra el piso con toda la fuerza. A ver quién la tiraba más alta. Sí. Y así se descargaban la ira. Exacto. Intentálo, Walter, me dijo una nena. Que esta nena también vino nueva, que se llama Abril, que fue la que le puso la coreografía a las morochas que hablaron. Ah, sí, claro. Bueno, que antes de irnos ya nos vamos, lamentablemente. ¿Ya se termina el programa? ¿En serio? Sí, sí, nos pasamos. Es más, nos pasamos. ¿Viste? Un corte hicimos. Escuchame. Un corte, un corte. No hizo falta, eh. Parece que acá nuestro operador sabía que no iba a ser falta. Nos dijo, no va a ser falta el corte. No va a ser falta, lo sabías, eh. Lo sabías. Da para más y da para más todavía. Sí, da para más. Pero, felicitaciones porque lo que estás haciendo en el barrio es para levantarles un monumento a todos. A vos, a Pablo, a tu mamá, a, bueno, Hugo también, no nos olvidemos que Hugo Pendenza. Sí, a Hugo, Hugo me ayuda un montón. Están trabajando mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, decirte que nos comprometemos, nosotros estamos comprometidos con el barrio. Pero sabemos que, y queremos lograr que se pueda hacer más. Esto es a futuro. Sí. Vamos a ver cómo, qué nos depara. Recién arrancamos, Cari. Vamos a ver qué nos depara el destino. Nosotros recién arrancamos y tenemos mucho hilo y mucha nata. Pero, pero. Para seguir hasta donde nos podamos. Exacto. Cuando no podemos más, bueno. Lo importante es contar con un grupo humano así como este, que ya te digo, es ejemplar. Y no nos olvidemos también de las chicas de Zumba, porque Claudia y Báñez, Vanessa y con todo el grupo de las Reinas Zumberas, que ellas se prenden en todo. ¿Cómo se llaman las chicas que vinieron a la otra con todo, que trajeron el jugo y todo? Había una mamá que me dice. Las chicas de soberanía también. Yo vos te conozco, Maxi, me dice. Vos llevabas a cambio a la escuela y ibas con mi nena y a ella le podés preguntar. Yo estaba con la nena en la escuela, yo estaba en las festitas, yo me disfrazaba de Papá Noel. No sé quién será, pero son las chicas de. Es una chica que vino ahí. De soberanía militante, que también, por supuesto, están trabajando en la par nuestra. Me hizo acordar, me dice. ¿Te acordás cuando yo decía? Y bueno, tenemos que agradecer a todos, en realidad. Pero más que nada, yo lo que quiero es que sigamos trabajando, aunque sea desde un lugar. A partir de ese lugar se puede hacer mucho y después, a lo mejor, se pueden seguir haciendo otras cosas. Yo no voy a bajar mis brazos. Exacto. Por más que venga un papá y se enoje conmigo, o venga una mamá, o venga un vecino y me diga todas las cosas que me han dicho. No bajes los brazos. Por los chicos. Prefiero que estén los chicos en mi canchita, gritándose ahí, peleándose ahí, que anden en el otro lado sin saber dónde están. Y en otras cosas, exacto. ¿Me entendés? Así que, Maxi, gracias. Cari, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Espero que te haya gustado. Por supuesto. La charla, a mí me encantó. A mí me encanta. Muchas gracias al operador, que fue un capo. Mirá, hiciste el programa vos, te digo, ¿eh? Sí, no, un genio. Otra vez hacemos al revés, ¿viste? Hicimos una, bueno, una linda charla y muy productiva. Le decimos gracias a toda la audiencia, como siempre, por estar presentes. Y, bueno, mañana, por supuesto, escuchar a mil perdones a las 10 de la mañana, con Copper y con Maxi, Maxi también Fernández. No sé qué invitados tendrán, pero bueno, nosotros nos encontramos el jueves que viene otra vez a...